El subsecretario de Estado para asuntos del hemisferio occidental, Brian Nichols, afirmó que Estados Unidos va a suspender el levantamiento de sanciones si se considera que Maduro no ha avanzado lo suficiente en los acuerdos. Nichols anunció que mañana tiene una reunión en el Congreso de los Estados Unidos donde se revisará este tema. El subsecretario hizo estas afirmaciones en un conversatorio sobre Venezuela en el Atlantic Council en Washington. María Molina nos reporta desde allí. Y, Dania, ¿qué tal? Muy buenas tardes. La saludo desde el Atlantic Council, donde hace minutos estuvo el subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, hablando sobre Venezuela. Hablando, entre otras, sobre ese acuerdo en Barbados al que se llegó y mediante el cual Estados Unidos alivió temporalmente sanciones hacia el régimen de Nicolás Maduro a cambio de pasos significativos hacia elecciones democráticas en Venezuela y también a cambio de la liberación de presos políticos, entre ellos estadounidenses. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Brian Nichols, desde aquí, desde el Atlantic Council, dijo que Nicolás Maduro ha hecho algunos pasos, algunos pasos prometedores, pero que, sin embargo, no ha cumplido con las expectativas. Estados Unidos ha dejado clara sus expectativas para que Nicolás Maduro y sus representantes definan un proceso para la reinstalación de todos los candidatos y comience la liberación de estadounidenses injustamente detenidos y los prisioneros políticos venezolanos. Esos pasos no se han cumplido. Estados Unidos había fijado un plazo, era el 30 de noviembre, 30 de noviembre que ya pasó para que se cumplieran las expectativas. Sin embargo, pues, como dijo el subsecretario, esto no se ha dado. Por eso, mañana él tendrá una reunión con congresistas en el Congreso de los Estados Unidos en donde van a revisar, y si es el caso, se pausará ese alivio de sanciones por parte de Estados Unidos a Venezuela. Espero reunirme mañana en la mañana con algunos colegas del Congreso para asegurar que estemos recibiendo evaluaciones y preocupaciones sobre este asunto. Nosotros suspenderemos el alivio de sanciones si concluimos que no se ha hecho un progreso adecuado. El subsecretario de Estado de los Estados Unidos también se refirió a María Corina Machado, candidata que en este momento está inhabilitada. El subsecretario dijo que el régimen de Nicolás Maduro tenía que tener la valentía para poder enfrentarse a una candidata de la oposición. Las autoridades de Maduro deben demostrar que tienen la valentía de permitirle a candidatos serios de la oposición competir en las elecciones. No simplemente debe ser una autorización dirigida a nadie, sino a un candidato fuerte de la oposición. Ese proceso debe concluir cuando se convoquen las elecciones formales para que todos los candidatos puedan partir desde el mismo punto. Son las declaraciones de Brian Nichols, subsecretario de Estado de los Estados Unidos, desde este conversatorio que se produjo aquí en el Atlantic Council en Washington. Mañana, por supuesto, estaremos haciendo seguimiento a lo que suceda en esa reunión en el Congreso entre el subsecretario Nichols y otros congresistas para hablar sobre este tema. En la información desde el Atlantic Council, y Dania, regreso con usted al estudio. Gracias, María. Gracias por la información. Importantes declaraciones del señor Nichols. Ha llamado cobarde a Maduro porque, si vamos a lo simple, eso ha dicho.